La pareja está eliminada. Bueno, la pareja de Yolette. ¡Wow! Yolette. Bueno, Sergio, por favor, a Camerino. Sergio, a Camerino, felicidades, felicidades. Yolette, ven para acá, ven para acá, por favor. Vaya, vaya, vaya. Público querido, señores del jurado, quiero despedir, por favor, con un fuerte aplauso, a esta pareja que ha dado su mejor esfuerzo. Dame un segundo, ahorita te lo voy a prestar, pero antes, un fuerte aplauso, por favor. Y efectivamente, me imagino que Yolette debe tener muchas cosas que decir. Primero que nada, muchas gracias, fue un honor y agradezco muchísimo a la producción. Y estar en esta casa es maravilloso. Debieron tomar en cuenta lo del vestuario, que los zapatos apenas me los entregaron hoy. Hicimos split, hicimos cargadas, hicimos bastantes cosas que pudieron ser fenomenales. Y debieron tomar en cuenta que además de que me resbalé, me levanté y seguí adelanté. Él es un extraordinario bailarín. Y ojalá lo tomen en cuenta y le traigan a un artista que esté a su nivel. Segundo, qué tristeza que por segunda vez se me utilice para rating. Qué bueno que se den a conocer otros talentos. Un beso. Bueno, pues ahí está Yolette. Un aplauso para ella. Es su personalidad y la verdad, se le respeta. Se respeta la personalidad de Yolette. ¿Están listos? A posición... ¡Corre tiempo! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Ponte este chaleco! ¡A ver, ponte este vestido! ¡Puede ese de tiempo, sí! ¡Disfrútenlo! ¡A gozar! ¡Pósenlo! ¿Sí? ¿No, ya? ¡Una, dos! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Es el paso básico! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Puedemos hacer! ¡Uno, dos! ¡Uno, papá! ¡Uno, dos! ¡Tu equipo! ¡Esta! ¡Aquí no! ¡Cuidado! ¡Esta! ¡Esta!